Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy vamos a ver los últimos productos terminados del año. Es uno de los vídeos que más me gusta, sin lugar a dudas uno de los vídeos que más hay en mi canal porque gasto productos creo que bastante rápido y me encanta poder dar opinión de productos que ya he terminado porque la opinión es súper, 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 súper formada. En el vídeo en el que enseñé tantas, tantas compras, entre ellas las que había hecho en Amazon, ya comenté que en los dos vídeos siguientes iba a sacar los labiales que me había comprado de Maybelline, aunque al final ha habido un vídeo por medio, el de las compras de decoración navideña. Es el número 65, Seductrex, que este sí que se queda súper bien, súper opaco, sin parches, súper cómodo y un tono muy bonito, así que estoy muy contenta con este, por eso cuando me probé el morado, que está en el vídeo de los favoritos del año, no quiero decir que el labial sea malo desde ya, aunque esa vez no me lo supiese aplicar nada bien porque es que se quedaba horrible a parches, pero la primera vez que me lo puse no lo noté tan mal, entonces bueno, con ese todavía me lo estoy viendo, pero este tono me ha encantado, me gusta muchísimo, parece bastante cómodo, no reseca nada. Y sin más dilación, que ya llevo cuatro minutos hablando, voy a empezar con los productos terminados, que no es la vez que más tengo, pero sí que tenía ganas de hablar de ellos y sin lugar a dudas quería hacer uno antes de terminar el año. He gastado discos desmaquillantes de los grandes de Deli Plus, la verdad es que no son mis favoritos, se deshilachan un poco, pero últimamente no voy mucho a Carrefour, que son mis favoritos, así que me los estoy comprando de estos, vuelvo a tener de estos en uso ahora mismo, es que está muy a mano. Una cosa sobre la que quiero hablar y guardé esto para acordarme, me da a mí la sensación, es que estoy utilizando los tintes de Deli Plus, juraría que mi tono es el 741, pero lo pondré por aquí. El nuevo tratamiento acondicionador de color que trae es buenísimo, me encanta. El tratamiento también me gusta bastante, es verdad que a mí me lo pone mi tía, no me lo pongo yo. Las zonas decoloradas que yo creo que prácticamente se puede ver, no me cogen todas por igual, para nada, pero yo creo que eso es cosa del pelo, porque nosotros lo ponemos bien, o sea, ya digo, me lo pone mi tía que es peluquera y me lo pone bien por todo el pelo, pero es que a mí mi pelo no quiere. De hecho, cuando publico este vídeo, es probable que ella esté pelada. Aunque no me lo coge muy bien, mi tono normal, sin hacer nada en el pelo, bueno sí, estos tintes, pero que no me he decolorado ni me he hecho nada, es desde mi raíz hasta, diría que por aquí más o menos, y el tinte coge genial, se queda un color precioso y lo voy a seguir usando sin lugar a dudas, es bastante económico y de verdad, estoy muy contenta. Yo para mi pelo, ahora mismo con este largo, tendría que utilizar dos botes enteros, que tampoco es que sea muy largo, pero yo tengo muchísima, muchísima, muchísima cantidad de pelo. A ver ahora cuando me pele cuánto necesito realmente, espero que un bote y medio. Prosigamos, otro producto para el pelo es que por fin gasté el shampoo de la línea Original Remedies de Garnier, anti-increspamiento, y creo que eso sí que me lo estaba cumpliendo bien. En este caso era de aguacate, lo que pasa es que a mí este tipo de producto tiene sulfato y no me entusiasma utilizarlo para el casco porque me crea capa y demás, así que yo lo estaba utilizando de medios a punta, pero tampoco me entusiasmaba con el pelo así con color utilizar estos. Lo utilicé para gastarlo, pero no voy a repetir. Un producto que doy por terminado porque el pobre ya es que da pena, es un Necesser de Zoeva. Me venía con el pack de pinceles de ojos que gané un sorteo hace bastantes años y desde entonces yo el Necesser lo he estado utilizando. Desde que entré a trabajar hace cuatro años este Necesser lo he estado utilizando para el cepillo de dientes y ya es que me da vergüenza, básicamente. Me ha encantado, o sea, la cremallera es buenísima. Por dentro está perfecto y además por esta parte está perfecto, tío. Genial, lo que pasa es que ya por aquí pues ha destrozado. Una calidad excelente y no sé si Zoeva como tal vende los Necesseres o simplemente vienen con los packs, pero en Necesser yo este lo recomiendo. Un producto de Hermacol que me compré en septiembre del año pasado es esta crema de manos de la gama Aromas Rituals que era de cereza. A mí el olor particularmente no era el que más me gustaba, pero yo la estaba utilizando a diario en mi trabajo. Utilizo muchísima crema de manos porque soy informática y la verdad es que de tanto trabajar y demás se me resecan las manos. Y a mis compañeros les gustaba bastante el olor, así que creo que es bueno, lo que pasa es que no es mi favorito. La textura en las manos me ha gustado mucho, se absorbía súper rápido, aunque sí que es verdad que yo también soy una persona que me toco mucho la boca, por eso no me maquillo prácticamente nunca los labios. Estoy muy así, muy así. Cada vez que me lo echaba, al rato la boca la tenía como seca, los labios. Era una sensación rara y era como mierda, ya me he dado con la mano. He utilizado, no sé si este era el tercer bote consecutivo, de la crema Loe Vera de Deli Plus. Es una crema muy básica, que la textura es muy ligera, no es la que más me aporta en la vida y no voy a repetir por ahora porque de las cremas que he probado, mi favorita es la que enseñé en el último vídeo de compras. Repetiría con esa, no con esta. Es verdad que está más barata y me pilla más a mano y esa sería la razón por la que la volvería a comprar, pero no porque me guste más. Esto sí que me gusta mucho y odio que se me haya terminado porque no sé si lo volveré a encontrar como tal. Es un champú en seco de Batiste. He probado solamente dos marcas y Batiste ahora mismo es la que más me gusta. Tengo dos champús ahora mismo en camino que hice un pedido a Maquillalia, pero ninguno es Marrakech. Marrakech me ha encantado, el olor era muy bueno, a mí me gustaba muchísimo. Es un producto que yo utilizo bastante porque no me gusta lavarme el pelo de muy seguido, entonces si noto que tengo algo de grasa porque sí que tengo el pelo graso en esta parte, pues lo utilizo por la mañana y ya me lavo el pelo por la tarde o al día siguiente. Y es que lo utilizo un montón. Este olor, ya digo, me gustaba muchísimo. El pacallet también está guay, aunque sea algo insignificante, pero bueno. Me he pedido dos más de dos olores distintos, ya veré qué tal. Un producto que ya lo mencioné en el vídeo pasado de favoritos es el lápiz de cejas de Better. Juraría que es el tono medium y es el que tiene un lápiz normal por una parte y el gupillón por la otra. El envase no lo voy a tirar porque el gupillón me lo voy a llevar al trabajo y lo voy a dejar allí. Favoritísimo. O sea, estoy deseando terminar los otros lápices y demás que tengo para volverme a comprar porque me ha encantado. Me ha encantado la textura, cómo se trabaja, súper fácil, súper rápido. Estaba obsesionada. Es que literalmente este año no he utilizado otro lápiz que no fuese este. Un producto que lo tiro prácticamente lleno es este gel para desmaquillar las uñas y no me ha gustado nada. Nada, nada, nada. Hace algo pero tienes que utilizar muchísima cantidad, tiene que estar mucho tiempo. Es súper raro el producto. Lo tengo desde hace ya bastantes años pero es que ni desde el principio funcionaba bien. Lo quería gastar porque ya que me había gastado el dinero, aunque fuesen dos euros, quería gastarlo pero es imposible. O sea, lo odio con toda mi alma. No lo recomiendo para nada. No he escuchado otros geles desmaquillantes como tal, así que no voy a probar ninguno más de este tipo por ahora. Ayer justo me puse una mascarilla Radiance & Glow Facial Mask Iluminación de Beauty Fórmulas. La compré en Primor y juraría que me costó un euro, un euro cincuenta, no veo el precio. Me ha gustado, está bien, venía muy cargada de producto. O sea, si quieres se puede utilizar dos veces. Lo que pasa es que yo no utilizo. De hecho es que la estoy apretando y se nota el producto. Muchas mascarillas iluminadoras porque mi piel es mixta grasa. Pero ayer sí que me apetecía. ¿Qué hice? Pues no utilicé después serum. Porque ya digo, es que como que a mí me aporta mucha hidratación. Estando en diciembre no se me hizo muy fría, ¿vale? Que hay mascarillas que te congelan la cara y es desagradable. Esta no para nada. Así que volvería a repetir con ella sin lugar a dudas. Aunque sea de brillo. Bueno, cómo no. Yo creo que ya quien vea mis productos terminados estará diciendo ¿Está tardando mucho esta muchacha en enseñar la pasta de dientes sensodines? Nada, que he gastado otra. Si es que en todos los productos terminados sale una. Que me encanta, que es mi favorita. La protección diaria, la básica de toda la vida. Y genial. Otro producto que me he desecho hoy porque ya digo que como he terminado el lápiz estoy utilizando otros lápices para cejas. Es otro lápiz. En este caso es de Maybelline, el Brow Satin. Tuve dos porque en su momento me gustó muchísimo. Y este lápiz ya se acabó hace tiempo pero ahora estaba gastando el polvito. Y hoy al maquillarme he visto que no maquillaba prácticamente nada. Y al hacer así pues no salía. Así que me deshago de él. Toma. Bueno, otro desmaquillante de uñas. En este caso de la marca Delia. No me acuerdo dónde la compré. Jurería que en Primor me costaría un euro, un euro y algo. Tiene acetona, 100.000 ml. Bastante bien. Lo volvería a repetir sin lugar a dudas. Porque no está mal. O sea, tampoco es que diga no voy a comprar ninguna otra. Pero si paso y me viene bien, pues me compraré otra vez este. He terminado por fin un jabón de cara. Es de Desert Ensign. Se compra en Ayerf y no sé si se podrá comprar en otro sitio. De árbol de té. Y es bastante, bastante aceitoso. Ahí queda un poquito. Este es el segundo bote que tengo de esta marca. Bueno, no. De esta marca creo que es el tercero. De este tipo de árbol de té sí que es el segundo. El dispensador me gustaba muchísimo. El gel también. Es muy aceitoso. Te dejaba la cara de estas que hace ñiqui, ñiqui, ñiqui. No voy a repetir porque la verdad es que el de Queshi me gusta más. Y por último, un producto que la verdad es que voy a tirar. Porque no se me ha gastado, pero voy a tirar. Es el Paint Pot Soft Ocre de MAC. Este ha sido uno de los productos favoritos para mí durante muchísimos años. Lo utilizaba a diario cada vez que me maquillaba. Pero el pobre está ya súper sequito. Y yo creo que por esa razón no me estaba funcionando bien. Ya me creaba pielecitas, texturas en el párpado. No se me quedaba bonito el párpado. Lo afronto. Me tengo que deshacer de él. Por ahora no me lo voy a comprar porque no es algo que eche en falta. Me he acostumbrado a no utilizarlo. Utilizar prebase y ya está. Y ahora mismo la sombra me funciona bien en el ojo. Pero es un producto que sin lugar a dudas volvería a comprar. Y que me gusta mucho. Lo recomiendo. Si tienes el párpado muy graso y con una prebase no te vale. A mí con esto me va genial. Hay gente que esto lo utiliza de prebase. Yo no. Porque no me funcionaba bien para eso solo. Pero en combinación con una prebase era genial. Te permite tener un lienzo claro y beige en el párpado sin venitas, sin manchas. Es que es genial. Además si lo sellas y después ya trabajas es que las sombras, en serio, genial. Pero yo por ahora no lo voy a repetir. Y ya está. Eso es todo. Estos eran los productos terminados. Como digo no es un vídeo de los más largos de productos terminados que tengo. Pero tenía muchísimas ganas de hablaros de estos productos antes de que finalizas el año. Así que ¡tarán! Espero que te haya gustado y que si es así que le dejas me gusta. Cuéntame si has terminado tú algún producto que te haya gustado mucho. Que tenemos que terminar los productos y usarlos. Una buena filosofía para seguir el año que viene con ella. Si este es el primer vídeo que ves de mí y te ha gustado te puedes suscribir para seguir viendo vídeos. Y tienes la lista de reproducciones de productos terminados por aquí. Por si te gusta ver este tipo de vídeos. Y nada más. Que nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.